¡Suscríbete al canal! Yo vendí a perfección. Confiábamos el uno en el otro. El pasado 10 de agosto a las 8.11 de la tarde, Dayana apretó un botón y puso de rodillas a la agencia de asesinatos más poderosa del mundo. Después de eso, se esfumó. La agencia reformada me ha ofrecido un contrato. Espero que algún día piense en esto como en otro trabajo. Al fin y al cabo, a esto me dedico. Escúchame. Necesito que seas valiente. Vendrá un hombre y te llevará con él. Yo no puedo ir contigo. Así es como tiene que ser. Ese hombre es distinto. Él va a protegerte. Por favor, no lo juzgues por lo que pueda hacer. Lo siento. Puede que algún día lo entiendas. 47, soy Benjamin Travis. Hemos enviado el dinero a tu cuenta. Bienvenido a Chicago. Agradezco que aceptes este encargo, 47. Nunca es fácil ir a por uno de los nuestros, pero la traición de Dayana Garthwood no puede quedar impune. Enviaría a uno de los equipos, pero es un trabajo propio de cirujanos, no de fuerza bruta. Ya me hago cargo. Exacto. Suerte, 47. Sí. Es un camión de helados. Sí, lo sé. Me desharé de él. Eh, tú, sal de aquí. No queremos nada. ¿Y tu compañero? ¿Qué compañero? ¡No! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! A la derecha puedes ver qué arma has seleccionado y si está oculta. Junto al arma, la barra amarilla indica cuánto instinto tienes disponible. Si se ha agotado, no puedes recurrir a las habilidades de instinto. Le has quitado el silenciador a tu arma. Hará más daño, pero también revelará tu posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según el jefe de división de la ICA, Benjamin Travis, la que fue mi supervisora Diana Bermud, ahora va por libre y se ha llevado a un elemento valioso de la agencia, a una chica llamada Victoria. Después de pasar varios meses escondida, hemos localizado el refugio de Diana, una mansión muy vigilada en la orilla del lago Michigan. Mi objetivo, eliminar a Diana y rescatar a la chica. Nota personal, Diana me salvó la vida. Aunque los motivos para su eliminación son justos, no me enorgullezco de esta misión. Estás a punto de entrar en una zona restringida. El guardia de delante intentará arrestarte si te ve, así que sé discreto y trata de pasar desapercibido. Acércate a la cobertura que tienes delante. Para obtener el máximo beneficio de esta introducción, evita que te vean y mata con discreción. Ahora el cuerpo está escondido. El contenedor tiene sitio para un cuerpo más y aún tiene sitio para que te escondas tú. Al apuntar, la puntería se fija en los blancos, apunta a la cabeza y después incrementa tu precisión afirmando el pulso. Muerte limpia. Acuérdate de esconder el cadáver. Los cuerpos abandonados a simple vista alertarán a tus enemigos. Enfunda tu arma. Apenas tenemos tiempo para comprobar su historial. Algo debe de haberla asustado. Tú eres el jefe de seguridad. Si tú no lo sabes, ¿quién entonces? Vale. Si la clienta prefiere no soltar prenda, haya ella. Pero nuestro trabajo sería más sencillo. Muerte limpia. Acuérdate de esconder el cadáver. Los cuerpos abandonados a simple vista alertarán a tus enemigos. Muerte limpia. 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 ¡Vamos! ¿Eh? ¿Dónde el diablo se ha metido? Aquí cuatro. ¿Alguien ha visto a Falcon? No está en el nido. Cambio. Te están arrestando. No corras. Finge que te rindes o ve despacito hacia un lugar aislado y acaba con tu enemigo. ¡Vamos! Has activado un punto de control. Si mueres o si optas por volver a empezar lo harás desde este lugar. ¡Vamos! 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 Usa el instinto para anticipar el movimiento del enemigo. El guardia se dirige hacia la barandilla y no te alcanzará. Las armas cortantes y afiladas pueden usarse para realizar lanzamientos mortales y distracciones. Céntrate en un blanco. 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 Vamos, comprobemos los botes. Céntrate en un blanco. Céntrate en un blanco. Céntrate en un blanco. Tu arma actual no tiene silenciador y puede que alerte a los enemigos. Céntrate en un blanco. Céntrate en un blanco. Céntrate en un blanco. Cuando cruces esta puerta, el sistema de valoración se activará. Céntrate en un blanco. Céntrate en un blanco. Usa tu instinto para encontrar objetos de interés. Transmitido de maestro aprendiz. ¿Y tienes el valor de poner en un blanco. ¿Tienes el valor de poner en duda mis galardonadas recetas? ¡Sal! Debería darte vergüenza. Debería darte vergüenza. Vale, vale, tranquilo. ¡Vergüenza! Ahora largo. ¡Vente de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Largo, he dicho! ¡Ve a vigilar una puerta o a disparar a latas de cerveza, simio! ¡Ve a la luz! ¡Ve a la luz! ¡Ve a la luz! Deja inconsciente o mata. La elección es tuya. De cualquier forma, ya no se va a levantar. Te has disfrazado de chef. Puedes estar en cualquier parte de la planta baja de la mansión. Nadie de la mansión sabrá que llevas un disfraz. Pero ten cuidado con llevar armas visibles, pues levantarán sospechas. Ahora el cuerpo está escondido. El contenedor tiene sitio para un cuerpo más y aún tiene sitio para que te escondas tú. Encender una radio puede crear una distracción. ¡Maldita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Ahora estás escondido. Si los enemigos no te vieron entrar, estás a salvo, incluso aunque decidas asomarte. Escuchad, la señorita Barwood está duchándose arriba y bajará en breve. Si los enemigos no sabéis lo que hay que hacer, asignaremos... Estallian Armaments will disclose the identity of the new successor later this week. And now, the weather. ¿Qué pasa? El desvido inmediato. Tened por seguro que si no cumplís con vuestro deber, jamás volveréis a trabajar en este negocio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú sabes quién soy? ¡Suscríbete al canal! Está muerta, ¿verdad? Vamos, no te separes de mí. ¿Adónde vamos? Entra. Ya está. Un trabajo excelente. Cuarenta y seis. Trae a la chica al punto de extracción. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te quiere la agencia? No lo sé. Puede que haya... Diana ha muerto por ti. ¿Por qué? Por favor, era mi única amiga. Me salvó de los médicos. Háblame de esos médicos. No sé. Está todo muy borroso. Como si fuese una pesadilla. ¿Por qué? Necesito saberlo. Señor, aquí no hay nadie. Creo que la gente ha desertado. Maldita sea. Temía que fuera a hacerlo. Quiero a todo el mundo en esto. ¿Me oye, Jade? Encuentro a cuarenta y siete antes de que se esfume. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.